Hola, bienvenidos de nuevo a Lucius, soy Zenix y bueno, vamos a continuar con la historia de este niño cabroncete Así que nada, vamos a seguir y eso porque hace bastante que no juega el juego Hace bastante, por no decir mucho A ver, vamos a mirar a un mapa, a un mapita Que parece ser que tengo que ir por aquí Tengo que ir por este lado, donde iba Y vamos a ver A quien mataremos hoy, a quien mataremos hoy, no lo se, no lo se Vamos a volver a mirar el mapa porque yo no quiero perderme Vale, parece ser que es por aquí, por este sitio Vamos a bajar por aquí, a ver, a ver, a ver Y vamos a caminar por este, hostia que pasillo más grande, ¿no? Madre mía que grande el pasillo este Va, si es que es un pijeras el niño, el niño es un pijeras y vive en una mansión por lo menos Claro, claro, es que hace tiempo que no te veo, macho, cada vez estás más jodido, tío Parece que este es fermo terminal Madre mía Pobrecillo A ver, vamos por aquí Y otra vez en mapa Vale, vale, vale Pues parece ser que está al lado Que está al cuarto de los sirvientes O algo así, a ver Tendrá que ser este Ahí está La siguiente víctima es ¡Esta tía fea! O sea, es esta tía fea que hace como si trabaja A ver ¿Qué haces tú aquí? ¡Todo aquí! ¡No te preocupes! 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 A ver, ¿qué dice él este? Agnes Vale, pues vamos a ver Agnes Agnes, la ama de llaves La mis... La más miserable de todas La gula es su pecado capital Y será su perdición Encontraré la forma De hacerle sofrer Vale, pues vale ¿Dónde diablos está Jovita? Jovita Tengo hambre, tengo hambre Vale, tienes hambre, tienes hambre Estoy escuchando aquí cosas raras Bueno, pues a ver A ver Vamos a ver el plazo del mapa Si no lo indica algo No lo indica nada Pero yo voy a probar Con buscar otros sitios O sea, voy probando otros sitios Ay, mierda Pero anda, camina Estoy de puta madre, papi De puta madre, papi Me he cargado aquí a 50 ya Y esto es cojoludo Bueno, a ver Porque esto Hay veces que no se mueve como yo quiero Y me tocan los huevos A ver Por aquí no he ido antes Bueno, por aquí no se puede ir Ya se puede ir por aquí Esto no es nada Bueno, vamos a ir Volver Mira ahí, mami Mierda Mierda Pues nada, vos Voy a ir por aquí Que por aquí no quiero ya nada Que aquí no va a haber nada Hostia, esto es un lío laberíntico Aquí no hay nada Vamos a ir Por la otra parte Por la ¿Hay un cuervo? Qué suerte Bueno, a ver Vamos a ir Donde fui la otra vez A ver ¡Ay, cállate la boca ya! Que no me dejas hablar No me dejas hablar Y contarle aquí a la gente lo que voy a hacer Voy a ir por donde siempre Que está el salón ese Pero voy a bajar por abajo Y vamos a probar por ahí Y a ver si por allí A lo mejor hay algo Que supongo que a lo mejor sí Que hay algo Porque No sé Aparte dice que tengo que buscar a Lister Y a Lister Que no sé si era el viejo A ver, por aquí ¿Ves? Esto es lo que quiero decir Al fondo Vais al fondo Y en el fondo Está la cuestión A ver si es por aquí Luceos Luceos Que eres un maldito Vamos, anda Anda, perra Ay, 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 ay Ya va, sigue A ver si es por aquí Mira, ahí está un viejo ¿Será ese viejo Alistair? Alistair Mierda, pero Anda, cabrón Que te odio Te odio A ver si es por aquí Hola, Alistair Vale ¿Qué hija de puta? ¿Qué hija de puta? Bueno, a ver Pues a lo mejor Ah, mira A ver, a ver Eh, conducta Alistair 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 Mata ratas Si lo cojo Ahora me pillarán Tengo que venir Cuando los de Males Estén dormidos Vale, pues No hace más que mandar Y disponer Pues nada Que te den Hija de puta Que gorda Que gorda Que hija de puta Esto se va a llamar Gorda por hijo de puta O gorda por Por gula O muerte por gula O yo que sé Pero Algo de gorda Que asco de mujer esa ¿No? Si cada cinco minutos Le están pidiendo comida Que asco, tío Tiene que ser un vallenato A ver, vamos a ir para atrás Y vamos a sobar Porque es lo que me ha dicho Y yo No sé esto A veces me va a tirones Me va a tirones esto Y me cago en su padre Me cago en su padre ¿Por qué me vas a tirones? Lucius Lucius Me vas a tirones Eres un desgraciado Me estás jodiendo O sea Es grabar Y esto Se vuelve loco Se vuelve crazy Y bueno Vaya Vaya bufa A ver Este es mi cuarto No es mi cuarto Este no es mi cuarto Este no es mi cuarto Este no es mi cuarto ¿Será este? Se lo acuerdo A ver Este es mi cuarto No es mi cuarto, tío Puto cuarto Puto cuarto O sea Se lo iba a ver todo Menos el mío Esto es flipante Ah, aquí tiene que estar mi cuarto Ah Uy Ay, 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 ay Déjame en paz Déjame en paz ¿Qué coño está mi cuarto, tío? Ah, vale Por fin, por fin Por fin, por fin, por fin Por fin, por fin, por fin Por fin, por fin Aquí está mi cuarto, coño La madre que me parió Ven a dormir Te fuiste a dormir Para poder levantarte En medio de la noche Pues vale Cojoludo Vale Vale, vale Vamos a ir probando A ver Vamos a Dar al cuadrado O sea Cuidado al Q que diga A ver Debo tener cuidado Si alguien me ve despierto Me mandará a la cama De puta madre De puta madre Es que estima esto Es espionaje ahora Es espionaje Estos 0-0 Lucírus Por lo menos A ver Oh Parece que tu madre Todavía está despierta No dejes que te vea Vale Pues vamos a meternos Yo que sé Aquí mismo Tiki tiki Madre No me jodas Madre No me jodas Madre Porque Soy un buen niño Simplemente Que me ha entrado La B en la asesina ¿No? Me ha entrado la B en la asesina Y quiero matar gente Quiero matar gente ¿Por qué sí? Porque me da la gana ¿Vale? Porque me da la gana Me divierte Así que bueno A ver Después de esta reflexión Pues a ver Si escucho bien Para que Se vaya la madre A cagar Porque no hago más Que escuchar ruidos Vale La madre Quiero que ha abierto algo La madre Quiero que ha abierto algo A ver Vamos Hostia Es que no sé Es que Está pasando por mi lado Yo qué sé Tío No entiendo Qué mierda Es esta Tío Me da un mal rollo Es que me va a pillar Me va a pillar La mami Te lo juro Me va a pillar A ver A ver A ver Voy a intentar Que no me pille Obviamente Pero no te pare Pero no te pare el lúcido No me seas hijo de perra Vale Bien Vale Vamos por aquí Vamos por aquí A ver Si Oh mierda Hay una puta rama Que me deja pasar A ver Nos vamos a cambiar A otra magia de esas Raras Es que Vale ahora Ahora A ver si no la cago Capaz Soy de cagarla A ver Me deja O sea Pues nada Otro intento más Con esto Estoy un poco hasta los huevos He decidido hasta quitar la luz Por si El ambiente oscuro Le da más Borbo y más Cachondeo al Jodido Lucius Y bueno A ver si esta vez funciona No me cagar en su padre Porque estoy hasta los huevos En serio Estoy hasta los huevos A ver Rompete Es que No sé Exactamente lo que tengo que hacer Porque Que yo sepa Solo tienes que hacer esto Simplemente tienes que hacer esto Pero no sé Porque dudo Que estando así El puto niño No le pille Macho No creo Porque estar en plan Pegado A los 007 Es una mierda Pues si Venga 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 Tienes que hacer De 007 Estar pegado ahí Como un gilipollas Como un gilipollas Para que Puto niño No lo olviden Y ahora faltaría Quien pillaran ahí Vamos a coger El matarratas este Vamos a joderle la vida A la puta Ahora vamos a volvernos Para allá Ah pues no Mira No le falta Ni que volvamos nosotros Que vuelve solo Vuelve solo Bah Cojonito Vale Vale pues Ahora Supongo Que lo que habrá que hacer A ver Espera Que le den por culo a Lester Que le den por culo a ese A ver Con este matarratas Matarratas Aprenderá A pagar por sus pecados Padre estará Satisfecho Oh si Me alegro por ti Me alegro por ti Me alegro por ti Ya te dije antes Que me daba igual Venga vamos a ir por aquí Y eso Vamos a ir a la cocina Eso Eso Lo voy a dar Bueno a ver Vamos a la cocina Y en la cocina Le echamos todo el potingue Le echamos el potingue A la comida Y se va Todo por culo El Personaje A persona A ver To the kitchen To the kitchen A ver Entonces yo Puesto Y se lo pongo Y le pongo el matarratas Y que os den por el ano Y que os den Por el ano A todos Casi me ven Casi me ven Casi me ven Pero Aquí tenéis la muerte Me está comiendo un bocatas al chichón Vale Y que pasa No suena Pero 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 Que mierda muerte es esta Después de todas las muertes Que hemos visto Esta es la peor Manda huevos Manda carayos Mierda Se me ha caído la gorra Se me ha caído la gorra Era mi arma secreta Si no llego a pasarme La bar de esa Era mi arma secreta A ver Ahí está la muerte La muerte de esta mujer Gorda Hija de Su madre Control mental Ha seguido Control mental Ahora puedes decirle a la gente Que haga cosas por ti Senador Empieza a bajar teorías Conspiratorias Morito Esto no ha sido un accidente Su ama de llaves Fue envenenada La noria No se ve envenenada ¿Por qué? ¿Cree que van a por mí? ¿O a por mi familia? Por supuesto que no Por supuesto que no Díganos que no corremos peligro Díganos que no hay Díganos que no hay Díganos que no hay No tengo suficientes datos El tío es un borracho Tío Tío borracho Nairos Es justo lo que espera la prensa No da su brazo a torcer El tío 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 Claro Tras interrogarle al personal Una cosa parecía clara Nadie en aquella casa Tenía a esa mujer En buena estima Ole Que lo leo Claro A saber ahora A quién matamos A saber a quién matamos ahora Y con ella Una inesperada invitación Pero bueno El lleno se me ha cargado Jovita Sabía que no debía mezclarme Con aquella familia Que debía mantenerme Al marco No Me estaba colando Me estaba colando Que no pude resistirme A la posibilidad De sentarme a la misma mesa Que aquel impeclaro Asesino La velada Prometía emociones fuertes Y no me dio ofrenda Mr. Goofy Goofy El detective Goofy Puto Goofy Ala Cabrón A ver qué sucede ahora Otra vez Me va a aparecer Lucifer A ver Lucifer ¿Qué pasa ahora? Lucy 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 Amigo Lucy A ver What happened here now? Lucius Tengo que reconocer Que me has impresionado No Y a mí no Porque me has fallado Varias veces A ver A ver ¿Qué me vas a enseñar? Vamos a ver también esto A ver por si acaso Vale Ni siquiera han puesto Nada del otro Vale Me va a enseñar Una nueva habilidad Que ya la tengo Que nada de eso Contra la gente Vale Puso el botón 3 Y le doy Cojordo Ya lo he hecho Recupero fuerzas Y ahora otra vez Le doy Bien Yo soy tu chico Cabrón Yo soy tu chico Maldito seas Maldito seas Bueno otra vez Otra vez Vale Puedes buscar objetos Vale Pero venga Ya lo he dicho Tío Cuando se encuentre Bajo tu influencia Hay un objeto Para que el Personaje lo utilice Vale Pues vamos a coger Esto A ver Te mando a ti Y coge esto de aquí Venga Ya Estás tardando Estás tardando Venga Y ya está ¿No? De verdad Y cuantas más almas Sacrifices Mayor será tu fuerza Muchas gracias 24 de diciembre de 1962 Feliz Navidad Vale Si Ese será el siguiente capítulo 12 de diciembre de 1962 Feliz Navidad Venga Vamos Y tan terribles Y tan terribles Tenemos que estar unidos Si Si Yo no celebraría mucho Teniendo 50 muertes En mi Pasión Oh Que cabrón El padre Alastair Por favor Traiga otra botella Y encienda la luz De Navidad Cuando vuelva Gracias De nada De nada Venga Vuelte Vuelte Tira Y venga Tenemos ganas de comer Vale Tenemos hambre Temos cula Vamos a ver Que poner el cuaderno Y aquí lo acabo A ver Dane Alastair Alastair El majordomo No Parece que todos están En el salón Disfrutando de la cena De navidad Alastair Está solo Tal vez Podría hallar Una forma de Librarme Del fuera de la casa Pues este va a ser El próximo que vamos a matar Para vuelo Pues nada Espero que os haya gustado Este capítulo Soy Zenix Podéis dar like Comentar y suscribiros Y ahora os dejo con Lucius bailando un poquito, vale? venga, hasta luego y gracias por verme